Preparado por Patricio Barros el error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Representación colectiva del cuerpo constituye la base del concepto, de self-cash y tal como la base del concepto de, naranja, puede ser un conjunto de representaciones formales, espaciales, cromáticas, táctiles y gustativas. Tanto en el marco de la evolución como en el del desarrollo, las primeras señales corporales ayudaron a formar un, concepto básico, de self-este proveyó la referencia básica para todo lo que sucedía en el organismo, incluyendo los estados corporales puntuales que se incorporan continuamente en el concepto de self y muy pronto se convertían en estados pretéritos. Son los antecesores básicos de la noción de self propugnada por Jerome Kagan, 139. De hecho, lo que nos sucede ahora, incluyendo el instante fugaz que acaba de transcurrir, está acaeciendo a un concepto de self basado en el pasado. El estado de self es construido desde la base, en cada momento. Es un estado referencial evanescente, tan consistente y continuamente reconstruido, que el interesado siempre ignora que está siendo refabricado, a menos que algo resulte mal en la reconstrucción. El sentimiento de fondo en este momento, o el sentimiento de una emoción ahora, junto con las señales no corporales presentes, le suceden al concepto de self en cuanto emplazados ahora en la actividad de múltiples regiones cerebrales. Pero nuestro self, o mejor dicho metaself, solo, aprende, de ese, ahora, un instante después. El acerto de Pascal acerca del pasado, presente y futuro, ¿con qué inicio? El capítulo 8, capta esa esencia de manera lapidaria, el presente se diluye continuamente en el pasado, y para cuando lo 139 J. Kagan, 1989, Unstable Ideas, Temperament, Cognition, and Self, Ideas Inestables, Temperamento, Cognición y Self. Cambridge. Ma, Harvard University Prensa Colaboración de Sergio Barros 362 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio advertimos, estamos en otro presente fatigando el futuro, lo que hacemos sobre los escalones del ayer. El presente no está nunca aquí. Llegamos siempre tarde a la consciencia. Finalmente, quiero volver a la que acaso es la cuestión más decisiva en esta exposición. Mediante que trapacería una imagen del objeto X y un estado de self, siendo ambos activaciones momentáneas de representaciones topográficamente organizadas, generan la subjetividad característica de nuestras experiencias. Si me es permitido, puedo predecir la respuesta que daré más abajo, diciendo que ello depende de que el cerebro genere una descripción y del despliegue imaginístico de esa descripción. A medida que se van formando imágenes de una nueva entidad percibida, por ejemplo, un rostro, en las capas corticales primarias, el cerebro reacciona ante esas imágenes. Esto sucede porque las señales originadas en esas imágenes son transmitidas a diferentes núcleos subcorticales, 5 grano, la amígdala, el tálamo, y a múltiples regiones corticales, y porque esos núcleos y regiones corticales contienen disposiciones para responder a ciertos tipos de señales. El resultado final es que se activan representaciones disposicionales en núcleos y regiones corticales y consecuentemente inducen una serie de cambios en el estado del organismo. Momentáneamente la a su imagen vez, estos corporal, cambios perturbando alteran así la implementación en curso del concepto de self. Aunque dichos procesos de respuesta implican conocimiento, ciertamente ello no implica que algún componente cerebral. Cualquiera, sepa, que las respuestas están siendo generadas ante la colaboración de Sergio Barros 363 preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Presencia de una entidad. Cuando el cerebro de un organismo genera un conjunto de respuestas ante una entidad, la existencia de una representación del self no hace que ese self sepa que su organismo correspondiente está reaccionando. El self tal como ha sido descrito, no puede saber. Sin embargo, un proceso que podríamos denominar, metaself, podría saber, siempre que, 1, el cerebro creara algún tipo de descripción de la perturbación del estado del organismo que resulta de la respuesta cerebral ante la presencia de una imagen, 2, que dicha descripción generara una imagen del proceso de perturbación, y 3, que la imagen del self perturbado se desplegara simultáneamente, o en interpolaciones rápidas, con la imagen que gatilló la perturbación. En pocas palabras, lo que estoy diciendo concierne a la perturbación del estado del organismo como resultado de las respuestas cerebrales ante el objeto X. La descripción a que aludo no utiliza el lenguaje, aunque puede ser traducida en lenguaje. El contar con una imagen es insuficiente, aun si invocamos la conciencia y la atención, ya que estas son propiedades de un self cuando experimenta imágenes, esto es, de un self mientras está siendo hecho consciente de las imágenes que capturan su atención. Tampoco basta tener imágenes y un self. No ayuda mucho decir que la imagen de un objeto se refiere a las imágenes que constituyen el self ni que se correlaciona con ellas. Uno no entendería en qué consiste la referencia o correlación, o lo que logran. La emergencia de la subjetividad, a partir de un proceso así, seguiría siendo un misterio total. Colaboración de Sergio Barros 364 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Consideremos ahora las siguientes posibilidades. En primer lugar, que el cerebro posea un tercer conjunto de estructuras neurales, que no sea el que sostiene la imagen de un objeto ni el que fundamenta la imagen de self pero que esté recíprocamente interconectado con ambos. En otras palabras, el tipo de conjunto neuronal arbitral, que hemos denominado zona de convergencia y al que hemos descrito como substrato neural necesario para la construcción de representaciones disposicionales a lo largo y ancho de todo el cerebro, tanto en las zonas corticales como en los núcleos subcorticales. Imaginemos ahora que ese conjunto arbitral recibe señales, simultáneamente representaciones objetales y del self mientras el organismo está siendo perturbado por la representación del objeto. En otras palabras, supongamos que el conjunto arbitral esté construyendo una representación disposicional del self en proceso de cambio mientras el organismo responde a la presencia de un objeto. No habría nada misterioso en este tipo de representación disposicional, que sería precisamente del tipo que el cerebro al parecer conserva, fabrica y remodela magníficamente. Además, sabemos que tiene toda la información requerida para construir esa representación disposicional, poco después que vemos un objeto y conservamos su representación en las capas corticales primarias visuales, conservamos también, en diversas regiones somatosensoriales, diversas representaciones del organismo mientras reacciona. Colaboración de Sergio Barros 365 preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio La representación Disposicional que tengo en mente no es creada ni percibida por un homúnculo y, como es el caso de todas las disposiciones, tiene el potencial para reactivar, en las capas corticales primarias a las que está conectada, una imagen temática disposicional, 1E, una imagen somatosensorial del organismo mientras responde a un objeto particular. Por último, todos los ingredientes que he descrito, un objeto que es representado, un organismo en reacción ante ese objeto representado, y un estado de self mientras cambia debido a la respuesta del organismo simultáneamente en la ante el objeto, son mantenidos memoria operativa y examinados, paralelamente o en rápidas interpolaciones, en las capas corticales sensoriales primarias. Propongo que la subjetividad emerge durante el último paso, cuando el cerebro no sólo está produciendo imágenes de un objeto, ni sólo imágenes de las respuestas del organismo al objeto, sino un tercer tipo de imagen, la de un organismo en el acto de percibir y responder ante un objeto. La perspectiva subjetiva, en mi opinión, se origina en el contenido de este tercer tipo de imagen. El dispositivo neural mínimo capaz de producir subjetividad requiere entonces de capas corticales primarias sensoriales, incluyendo las somatos sensoriales, regiones asociativas y motoras corticales sensoriales, y núcleos subcorticales, especialmente ganglios basales y tálamo, con propiedades de convergencia capaces de actuar como conjuntos arbitrales. Colaboración de Sergio Barros 366 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo. Damasio Este dispositivo neural básico no necesita lenguaje. El Metaself cuya construcción imagino es puramente no verbal, una oteada esquemática a los protagonistas principales desde una perspectiva ajena a ambos. Efectivamente, la concepción arbitral instituye, momento a momento, un documento narrativo no verbal de lo que está sucediendo en cada momento a esos protagonistas. La narración se puede realizar sin lenguaje, usando el instrumental representacional espaciotemporal de los sistemas sensor y motor. No veo razón alguna que impida que animales privados de lenguaje construyan este tipo de narraciones. Los humanos tienen a su alcance capacidades narrativas de segundo orden, suministradas por el lenguaje, pueden engendrar relatos verbales sobre la base de narraciones no verbales. La refinada forma de nuestra subjetividad emergería de este último proceso. El lenguaje no es, por cierto, el origen del self, pero es indudablemente el origen del, yo. No se me ocurre otra propuesta específica para una base neural de la subjetividad, pero como la subjetividad es un rasgo clave de la conciencia, conviene tomar nota, brevemente, de la forma en que mi propuesta se relaciona con. Otra sobre el mismo tema. Francis Crick sostiene que la conciencia está enfocada en el problema de la construcción de imágenes, y deja totalmente de lado la subjetividad. Crick no ha pasado el problema por alto. Más bien, ha decidido no considerarlo por ahora, ya que duda de que se lo pueda investigar experimentalmente. Sus preferencias y prudencias son harto legítimas, pero temo que la postergación del tema de la Colaboración de Sergio Barros 367 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes Subjetividad www.librosmaravillosos.com Nos impida interpretar Antonio Reverendo Damasio correctamente los datos empíricos relativos a la construcción y percepción de imágenes. Daniel Dennett, por su parte, plantea una hipótesis relativa al estrato alto de la conciencia, a los productos finales de la mente. Argulle que. Hay un self, pero no se refiere a su base neural, concentrándose en los mecanismos con los cuales se puede crear nuestra experiencia de un flujo de conciencia. Es interesante notar que en ese nivel del proceso utiliza una noción de construcción secuencial, su máquina virtual Joyce Ana, que no es muy distinta de la noción de construcción de imágenes que yo uso en un nivel más bajo y arcaico. Estoy. Bastante seguro, sin embargo, de que mi dispositivo generador de subjetividad no es la máquina virtual de Dennett. Mi propuesta comparte una característica importante con la concepción de Gerald Edelman, que asigna a la conciencia una base neural, específicamente, el reconocimiento de un self-biológico imbuido de valores. Edelman es el único investigador contemporáneo que asigna importancia al valor innato en los sistemas biológicos. Sin embargo, Edelman restringe el self-biológico a los sistemas homeostáticos subcorticales, mientras yo los incorporo a los sistemas de hecho, corticalmente basados, y permito que el producto de su actividad se transforme en sentimientos. Los procesos que imagino y las estructuras que propongo para sostenerlos son, por ende, diferentes. Además, no estoy. Seguro del grado de correspondencia entre mi noción de subjetividad y la noción Edelmaniana de conciencia primaria. Colaboración de Sergio Barros 368 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio a William James, que pensaba que ninguna psicología razonable podía cuestionar la existencia de, selves personales, y que creía que lo peor para esa. Ciencia sería robar su significación a esos selves, seguramente le complacería saber que en la actualidad hay hipótesis plausibles, si bien todavía no comprobadas, acerca de una base neural del self. Colaboración de Sergio Barros 369 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Capítulo 11 Pasión de Razonar Contenido El error de Descartes al Principio de este libro sugerí que los sentimientos ejercen una poderosa influencia en la razón, que los sistemas cerebrales de los primeros están enredados en los que necesita la segunda, y que dichos sistemas específicos están entretejidos con los que regulan el cuerpo. A pesar de estar generalmente respaldadas por los hechos presentados, estas hipótesis siguen siéndolo, y las ofrezco, sujetas a revisión ante nuevos datos, a la espera de que conciten nuevas investigaciones. Los sentimientos parecen depender de un sistema especializado de multicomponentes no disociable de la regulación biológica. Por su parte, la razón parece depender de sistemas cerebrales específicos, algunos de los cuales procesan sentimientos. Así, en términos anatómicos y funcionales, es posible que exista un hilo. Conductor que conecte razón con sentimientos y cuerpo. Es como si estuviéramos poseídos por una pasión de razonar, como si nos llevara al razonamiento un impulso originado en las profundidades del cerebro y que, impregnando otros niveles del sistema nervioso, emergiera bajo forma de sentimientos o sesgos no conscientes para guiar la toma de decisiones. Razón práctica y teórica parecen construirse. Sobre este impulso intrínseco, en un colaboración de Sergio Barros 370 preparado por Patricio Barros el error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Proceso similar a la adquisición de maestría en un oficio. Si careces del impulso nunca alcanzarás la destreza. Lo que no quiere decir que seas automáticamente un maestro si posees el impulso. Tienen respaldo estas hipótesis. Existen implicaciones socioculturales en la noción de que la razón en ninguna parte es pura. Creo que sí, en general, son positivas. La relevancia de los sentimientos para la razón no sugiere que ésta sea menos importante que los sentimientos, que deba situarse tras estos o ser menos cultivada. Por el contrario, tomar conciencia del rol preponderante de los sentimientos nos da la oportunidad. De realzar sus efectos positivos y disminuir al mismo tiempo su potencialidad lesiva. Más exactamente, sin intentar disminuir la valía orientadora de los sentimientos normales, se podría pensar en proteger la razón de la debilidad que los sentimientos anormales, o algunas indeseables influencias sobre los sentimientos normales, pudieran introducir en el proceso de planificación y decisión. No creo que un mayor conocimiento de los sentimientos disminuya nuestro interés en la verificación empírica. Lo único que puede pasar es que un mayor entendimiento de la fisiología de las emociones y sentimientos nos haga más conscientes de las dificultades de la observación científica. La formulación que he presentado no debería disminuir nuestra decisión de controlar las circunstancias externas en beneficio de los individuos y de la sociedad, o nuestra voluntad de desarrollar, inventar, o perfeccionar los instrumentos culturales con los que podemos mejorar el mundo, ética, leyes, artes, ciencias y tecnología. En otras palabras, mi colaboración de Sergio Barros 371 preparado por Patricio Barros el error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio planteo no es una incitación a dejar las cosas como están. Destacó este punto, porque mencionar los sentimientos suele conjurar una imagen de preocupación autorreferente, de desinterés por el mundo circundante y de tolerancia a pautas relajadas de desempeño intelectual, eso sería absolutamente contrario a mi punto de vista. Una inquietud menos para los que, como el biólogo molecular Gunther Stent, se preocupan, con justicia, al pensar que la sobrevaluación de los sentimientos puede atenuar nuestra decisión de mantener el pacto fáustico que ha traído progreso a la humanidad. 140 Lo que sí me inquieta es que se acepte la importancia de los sentimientos sin hacer ningún esfuerzo por entender su compleja maquinaria biológica y sociocultural. El mejor ejemplo de esa actitud se puede encontrar en el intento de explicar, los sentimientos dolorosos, o la conducta irracional, apelando a causas sociales superficiales o a la acción de neurotransmisores, dos explicaciones que invaden el discurso social que presentan en los medios periodísticos visuales e impresos, y en el intento de corregir problemas sociales con drogas, médicas y no médicas. Precisamente esa incomprensión de la naturaleza de sentimientos y razón, una de las características de la cultura de la queja, es motivo de alarma 141 gramos siglo Stent, 1969. The Corning grados Fahrenheit The Golden Age, a vieux grados Fahrenheit Tend y grados Fahrenheit Progress, la venida de la Edad de Oro, una visión sobre el fin del progreso. Nueva York, Dubleday. 140-141 Una detallada descripción de ese estado de cosas puede encontrarse en Robert Hugues, 1992. The Culture grados Fahrenheit Complaint, la cultura del lamento. Nueva York, Oxford University Prensa Colaboración de Sergio Barros 372 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Sin embargo, la idea de organismo humano esbozada en este libro, y la relación entre sentimientos y razón que surge de los descubrimientos discutidos aquí, sugieren que el reforzamiento de la racionalidad probablemente necesita de una consideración más atenta de la vulnerabilidad del mundo interno. Desde un punto de vista práctico, el rol de los sentimientos en la construcción de la racionalidad, tal como ha sido esbozado, tiene implicaciones que conciernen a algunos asuntos concretos que hoy enfrenta nuestra sociedad, entre ellos, la violencia y la educación. Este no es el lugar para tratar debidamente este tema, pero me permito decir que los sistemas educacionales podrían beneficiarse si destacaran la inequívoca conexión entre sentimientos actuales y consecuencias futuras previsibles, y que la sobreexposición de los niños a la violencia en la vida real, las noticias o las ficciones audiovisuales degrada la valía de emociones y sentimientos en la adquisición y despliegue de conductas sociales adaptativas. El que tanta violencia vicaria se presente fuera de un marco moral sólo acentúa su acción insensibilizadora. El error de Descartes no habría sido posible presentar mi parte en esta conversación sin invocar a Descartes, como símbolo de un conjunto de ideas sobre el cuerpo, el cerebro y la mente que de una manera u otra siguen influyendo las ciencias y humanidades occidentales. Mi preocupación, ¿cómo? Ustedes han podido comprobar, es tanto por la noción dualista con que Descartes extinde el cerebro del cuerpo, en colaboración de Sergio Barros 373 preparado por Patricio Barros el error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Su versión más extrema tiene menos influencia, como por las versiones modernas de esa idea, conforme a una de éstas, por ejemplo, mente y cerebro están relacionados, pero sólo en el sentido de que la mente es el programa computacional, software, ejecutado en un computador, hardware, llamado cerebro, otra nos dice que cerebro y cuerpo están relacionados, pero sólo porque el primero no puede sobrevivir sin el soporte vital del segundo. ¿Cuál fue entonces el error de Descartes? O mejor aún, ¿cuál de los errores de Descartes pretendo aislar, rigurosa e ingratamente? Uno podría empezar con una queja, y reprocharle haber convencido a los biólogos de adoptar, hasta el día de hoy, un modelo mecánico de relojería para los procesos vitales. Quizá eso no sea demasiado justo. Veamos entonces, pienso, luego existo. El acerto, acaso el más importante en la historia de la filosofía, aparece por primera vez en la cuarta parte de El discurso del método, 1637, en. francés, G. Pense d'Honnege suis, y después en la primera parte de los principios de filosofía considerada en su, 1644, en latín acepción literal, cogito la ergo sum, 142. Afirmación ilustra precisamente lo contrario de lo que creó la verdad acerca de los orígenes de la mente y su relación con el cuerpo, sugiere que pensar, y la conciencia de pensar, son los substratos reales de ser. ¿Y cómo? Sabemos que Descartes suponía que pensar era una actividad ajena al cuerpo, su fórmula afirmaba la separación de la 142 reverendo Descartes, 1637. The Philosophical Works Grados Fahrenheit Descartes, las obras filosóficas de Descartes, traducidas al inglés por Elizabeth Sanaldaneige reverendo Tonelada Ross, volumen 1. Página 101. Nueva York, Cambridge University Press, 1970. Colaboración de Sergio Barros 374 preparado por. Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Mente, la cosa pensante, res cogitans, del cuerpo no pensante, eso que tiene extensión y partes mecánicas, res extensa. Sin embargo, mucho antes del amanecer de la humanidad, los seres eran seres. En algún momento de la evolución afloró una conciencia elemental, acompañada de un funcionamiento mental sencillo. La progresiva complejidad de la conciencia desembocó en la posibilidad de pensar y, después, en la de usar el lenguaje para organizar y comunicar mejor los pensamientos. Para nosotros, entonces, en el principio estaba el organismo, y después el pensamiento, lo mismo nos vale hoy como individuos, cuando llegamos al mundo y nos desarrollamos, empezamos siendo, y sólo después pensamos. Somos, y. Después pensamos, y pensamos sólo en la medida que somos, porque las estructuras y operaciones del ser causan el pensamiento. Cuando resituamos la afirmación de Descartes en la época que le corresponde, nos preguntamos por un momento si acaso pudo significar algo distinto de lo que ha llegado a significar ahora. Podríamos ver en ella el reconocimiento de la superioridad del sentir y razonar. Conscientes, sin comprometer en absoluto una opinión respecto de su origen, substancia o permanencia. ¿Acaso el acerto sirvió al astuto propósito de evitar presiones religiosas, de las que Descartes tenía plena conciencia? Esto último es posible, pero no tenemos manera de averiguarlo con seguridad. En su lápida, Descartes hizo estampar una cita que parece haber usado con frecuencia, Beneky. La tuit, Benevixif, del triste a de Ovidio 3 de abril de 1925. Traducción, ¿Quién bien se escondió, bien vivió? ¿Acaso una negación críptica del dualismo? En cuanto a la colaboración de Sergio Barros 375 preparado por Patricio Barros el error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio I, sospecho que Descartes quiso también decir precisamente lo que dijo. Cuando aparecen por primera vez esas famosas palabras. Descartes se regocija por el descubrimiento de una proposición tan rotundamente verídica que no podrá ser sacudida por ningún escepticismo, y viendo que esta verdad, pienso, luego existo, era tan cierta y segura, que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no podrían hacerla tambalear, llegué a la conclusión de que la aceptaría sin escrúpulos como el principio primero de la filosofía que estaba buscando. 143 Descartes buscaba un fundamento lógico para su filosofía, y la afirmación es parecida a la de Agustín, fallor ergo sum. Me engaño, luego soy, 144 pero, algunas líneas más abajo, Descartes la aclara en forma inequívoca, porque me sabía una sustancia, cuya esencia y naturaleza es pensar, para cuya existencia no es necesario ningún lugar, ni depende de nada material, de manera que este, yo, es decir, el alma por la cual soy lo que soy, es totalmente distinto del cuerpo y más fácil de conocer que este último, y aun si el cuerpo no fuera, no cesaría el alma de ser lo que es 145-143 Reverendo Descartes. Bernota 142 Reverendo Cottingham, 1992. A Descartes Dictionary. Oxford, Blackwell, P.G. 36 Platón. Fedón, 1971. Tecoyected Dialogues Grados Farenheit Plato. E. Hamilton y Ora Cairns, Eds, Boyingen Series, Panteón Box, Por Poder, 47-53. 145 Bernota 142. 144. Colaboración de Sergio Barros 376. Preparado por. Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Este es el error de Descartes, la separación abismal entre cuerpo y mente, entre la sustancia medible, dimensionada, mecánicamente operada e infinitamente divisible del cuerpo, por una parte, y la sustancia sin dimensiones, no mecánica e indivisible de la mente, la sugerencia de que razonamiento, juicio moral y sufrimiento derivado de dolor físico o de alteración emocional pueden existir separados del cuerpo. Específicamente, la separación de las operaciones más refinadas de la mente de la estructura y operación de un organismo biológico. Ahora, algunos pueden preguntarse, ¿para qué objetar a Descartes y no a Platón, cuyos puntos de vista sobre cuerpo y mente eran mucho más exasperantes, como se puede ver en el fedón? ¿Por qué molestarse con este error específico de Descartes? Después de todo, otros de sus errores parecen bastante más espectaculares. Creía que la sangre circulaba gracias al calor y que pequeñísimas partículas sanguíneas se destilaban en, espíritus animales, que podían entonces mover los músculos. ¿Por qué no ponerlo en el rincón a causa de cualquiera de esas nociones? La razón es sencilla, hace mucho que sabemos que estaba equivocado en esos puntos específicos y la cuestión de la circulación sanguínea ha sido resuelta satisfactoriamente para todos. No es ese el caso cuando consideramos la problemática de la mente, el cerebro y el cuerpo, porque en este campo las opiniones cartesianas siguen siendo influyentes, para algunos, incluso, el punto de vista de Descartes. Es obvio, y no requiere ulterior examen. Colaboración de Sergio Barros 377 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio La idea cartesiana de una mente incorpórea puede haber sido muy bien la fuente, a mediados del siglo XX, de la metáfora de la mente como software. De hecho, si la mente pudiera separarse del cuerpo, podría ser entendida sin recurrir a la neurobiología y sería innecesario verse influido por conocimientos de neuroanatomía, neurofisiología y neuroquímica. Es interesante, y paradójico, que muchos científicos de la cognición, que creen poder investigar la mente y no necesitar la neurobiología, no se consideren dualistas. También puede haber algo de descorporificación cartesiana tras el pensamiento de aquellos neuro. Cientistas que insisten en decir que la mente puede explicarse únicamente en términos de sucesos cerebrales, descartando el resto del organismo y el entorno físico y social e ignorando que parte del medio social es producto de acciones previas del organismo. Me resisto a aceptar esa limitación, no porque la mente deje de estar directamente relacionada con la actividad cerebral, ya que obviamente. Lo está, sino más bien porque esa formulación restrictiva es gratuitamente incompleta, e insatisfactoria desde un punto de vista humano. Es indiscutible que la mente viene del cerebro, pero prefiero dar más precisión a la afirmación, y estudiar las razones por las que las neuronas cerebrales se comportan de un modo tan consecuente. Hasta donde alcanzo a ver, creo que esta última es la cuestión decisiva. La idea de una mente incorpórea también parece haber dado forma a la manera muy peculiar que tiene la medicina occidental de encarar el estudio y tratamiento de las enfermedades, ver post scriptum, investigación y práctica sufren la escisión cartesiana. Y el colaboración de Sergio Barros 378 preparado por Patricio Barros el error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo. Damasio resultado es que se desdeña y considera de segundo orden a las consecuencias psicológicas de los males del cuerpo propiamente tal, las llamadas enfermedades reales. E incluso se desdeña todavía más el efecto inverso, el de los conflictos psicológicos sobre el cuerpo propiamente tal. Resulta paradójico pensar que Descartes, si bien contribuyó a modificar el curso de la medicina, ayudará a desviarla de la visión orgánica, de mente en el cuerpo, que prevaleció desde Hipócrates hasta el Renacimiento. Aristóteles habría estado muy molesto con Descartes. Las versiones del error de Descartes oscurecen las raíces de la mente humana, cita en un organismo finito, biológicamente complejo pero frágil y único, niegan la tragedia implícita en el conocimiento de esa fragilidad, finitud y unicidad. Al ignorar la tragedia inherente a la existencia consciente, los humanos se sienten menos llamados a hacer algo para minimizarla y pueden respetar menos el valor de la vida. Los hechos relativos a sentimientos y razón que he presentado, junto con otros que he expuesto sobre la interconexión entre cerebro y cuerpo propiamente tal, respaldan la idea más general con la que introduje el libro, que el entendimiento exhaustivo de la mente humana requiere una perspectiva organísmica, que la mente debe ser trasladada desde un cogitum no físico al campo del tejido biológico, conservando su relación con un organismo global que posee un cuerpo propiamente tal integrado y un cerebro, plenamente interactivos con un entorno físico y social. Colaboración de Sergio Barros 379 preparado por. Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Sin embargo, la mente verdaderamente corporea que imagino no resigna sus niveles operativos más refinados, los que constituyen su alma y su espíritu. Desde mi perspectiva, alma y espíritu, con su plena dignidad y escala humanas, son ahora estados complejos y únicos de un organismo. Quizá lo más indispensable que. Podamos hacer como seres humanos sea tomar conciencia, y hacer que otros la tomen, de nuestra complejidad, fragilidad, finitud y unicidad. Sacar al espíritu de un pedestal sin sitio y llevarlo a algún sitio concreto, preservando al mismo tiempo su importancia y dignidad, reconocer su origen modesto, y su vulnerabilidad pero pedir su guía. Se trata, por cierto, de una tarea indispensable y. Difícil, pero sin la cual estaríamos mucho mejor dejando tal cual el error de Descartes. Los hechos relativos a sentimientos y razón que he presentado, junto con otros que he expuesto sobre la interconexión entre cerebro y cuerpo propiamente tal, respaldan la idea más general con la que introduje el libro, que el entendimiento exhaustivo de la mente humana requiere una perspectiva organísmica, que. La mente debe ser trasladada desde un cogitumno físico al campo del tejido biológico, conservando su relación con un organismo global que posee un cuerpo propiamente tal integrado y un cerebro, plenamente interactivos con un entorno físico y social. Sin embargo, la mente verdaderamente corporea que imagino no resigna sus niveles operativos más refinados, los que constituyen su alma y su espíritu. Desde mi perspectiva, alma y espíritu, con su plena dignidad y escala humanas, son ahora estados complejos y colaboración de Sergio Barros 380 preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Únicos de un organismo Quizá lo más indispensable que podamos hacer como seres humanos sea tomar conciencia, y hacer que otros la tomen, de nuestra complejidad, fragilidad, finitud y unicidad. Sacar al espíritu de un pedestal sin sitio y llevarlo a algún sitio concreto, preservando al mismo tiempo su importancia y dignidad, reconocer su origen modesto, y su vulnerabilidad pero pedir su guía. Se trata, por cierto, de una tarea indispensable y difícil, pero sin la cual estaríamos mucho mejor dejando tal cual el error de Descartes. Colaboración De Sergio Barros 381 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Postescriptum Contenido Conflicto en el corazón humano La neurobiología moderna y la idea de la medicina Nota acerca de los límites actuales de la neurobiología Resortes para la supervivencia Conflicto en el corazón humano, la voz del poeta no se debe limitar a la Narración de la condición humana, puede ser una de sus propiedades, los pilares que la ayudan a resistir y prevalecer. 146 William Faulkner escribió estas palabras en los años 50. Si bien la audiencia que imaginaba estaba compuesta de sus colegas escritores, bien podría haber estado exhortándonos a nosotros, los que estudiamos el cerebro y la mente. 157 La voz del hombre de ciencia no tiene ¿Por qué ser un mero registro de la vida tal? ¿Cuál es? El conocimiento científico puede ser un pilar que ayude a los hombres a resistir y prevalecer. Este libro fue escrito con la convicción de que el conocimiento en general, y el conocimiento neurobiológico en particular, tienen un rol que desempeñar en el destino humano. El mejor entendimiento del cerebro y de la mente ayudará a lograr la felicidad cuyo anhelo fue W. Faulkner, 1949. Discurso para el Premio Nobel. El contexto preciso de las palabras de Faulkner era la amenaza nuclear, pero su mensaje es atemporal. 146 Colaboración de Sergio Barros 382 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio El resorte del progreso hace dos siglos, y mantendrá la gloriosa libertad que Paul Elluart describe en su poema, La Liberté. 147 En. El texto citado, Faulkner dice a sus colegas que, han olvidado los problemas del corazón en conflicto consigo mismo, lo único que puede generar un buen escrito porque sólo se puede escribir sobre agonía y sudor. Les pide vaciar sus talleres, de cualquier cosa que no sean las antiguas verdades del corazón, las viejas verdades universales, amor y honor y piedad y orgullo y compasión y sacrificio, sin las cuales cualquier relato es efímero y está condenado al fracaso. Es tentador, y alentador, creer, quizá más allá de las intenciones de Faulkner, que la neurobiología no sólo puede ayudarnos a comprender y compadecer la condición humana, sino que al hacerlo nos ayuda a entender los conflictos sociales y a contribuir a su alivio. Esto no quiere decir que la neurobiología pueda salvar el mundo, sino sencillamente que el aumento gradual de la inteligencia de los asuntos humanos podría asistirnos en el hallazgo de mejores maneras de administrarlos. Los humanos han ingresado, hace ya bastante tiempo, en una nueva fase evolutiva, más reflexiva, en la que su mente y cerebro están capacitados para ser a la vez amos y siervos de sus cuerpos y de las sociedades que constituyen. Naturalmente hay un riesgo, cuando mente y cerebro, surgidos de la naturaleza, juegan a ser aprendices de brujos e intentan influir en la misma naturaleza. Sin embargo, no responder al desafío y no tratar de aliviar el 147 Página Eluard, 1961. Liberté, en G. Pompidou, Edición, Antologie de la Poesie Francaise. París, Hachet. Colaboración de Sergio Barros 383 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Sufrimiento también conlleva riesgos. Antonio Reverendo Damasio Solo los incapaces de imaginar mejores mundos y maneras más óptimas, los que creen que ya viven en el mejor de los mundos, se complacen en hacer únicamente lo que les es fácil y natural. 148. La neurobiología moderna y la idea de la medicina en nuestra cultura, la conceptualización de la medicina y de los que la practican es paradójica. Numerosos médicos se interesan en las humanidades, de las artes a la literatura y a la filosofía. Muchos se han convertido en poetas, novelistas y autores teatrales eminentes, algunos han reflexionado con profundidad sobre la condición humana y lidiado perceptivamente con sus dimensiones psicológicas, políticas y sociales. Y sin embargo se formaron en escuelas de medicina que generalmente ignoran esas dimensiones humanas y concentran sus esfuerzos en la fisiología y patología del cuerpo propiamente tal. La medicina occidental, especialmente en los Estados Unidos, ha conocido la gloria gracias a la expansión de la medicina interna y de las subespecialidades quirúrgicas, cuyas metas son el diagnóstico y tratamiento de sistemas y órganos enfermos en el cuerpo. El cerebro, con más precisión, los sistemas nerviosos central y periférico, fue incluido en el esfuerzo, por ser una parte del conjunto de órganos. Pero su producto más precioso, la mente, tuvo poca entidad en la corriente mayor de la medicina y, de hecho, no ha sido el objetivo principal de la especialidad que surgió del estudio de las enfermedades cerebrales, la neurología. 148 Los. Escritos citados de Joña Salk y Richard Lwontin, que estas palabras evocan, tienen el optimismo y la resolución indispensables a una biología humana comprensiva. Colaboración de Sergio Barros 384 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Acaso no sea un accidente que la neurología norteamericana comenzara como una subespecialidad de la medicina interna y sólo se emancipara en el siglo XX. Esta tradición ha provocado una notable negligencia respecto a la mente como función del organismo. Hasta el día de hoy, pocas escuelas de medicina ofrecen a sus alumnos una instrucción formal sobre la mente normal, instrucción que sólo puede provenir de un sólido currículo en psicología general, neuropsicología y neurociencia. Ofrecen, sí, estudios sobre la mente enferma, tal como se la encuentra en los desórdenes mentales, pero resulta asombroso advertir que los estudiantes aprenden psicopatología sin que jamás se les enseñe psicología normal. Tras este estado de cosas hay varias razones, y postulo que la mayoría de ellas deriva de una visión cartesiana de lo humano. El objetivo de los estudios biológicos y de la medicina durante los últimos tres siglos ha sido la comprensión de la fisiología y patología del cuerpo propiamente tal. La mente se dejó de lado, librada principalmente a la religión y la filosofía, y, aún después de ser materia de una disciplina específica como la psicología, sólo recientemente la empezaron a considerar la biología y la medicina. Algunas encomiables excepciones, sé que las hay, sólo refuerzan la idea que planteo. Todo esto ha producido la mutilación del concepto de humanidad con que trabaja la medicina. No sorprende que por lo general las consecuencias que las enfermedades del cuerpo tienen en la mente queden en un segundo plano, o en ninguno. La medicina ha tardado colaboración de Sergio Barros 385 preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo. Damasio en entender que un elemento importantísimo del resultado de un tratamiento es la forma en que las personas sienten su condición clínica. Sabemos todavía muy poco sobre el efecto placebo, mediante el cual los pacientes responden ventajosamente mucho más allá de lo que una intervención médica dejaría suponer. El efecto placebo puede ser evaluado al investigar, sin que el paciente lo sepa. Los efectos de grajeas o inyecciones que no poseen ingredientes farmacológicos y por ende no tienen, presumiblemente, ninguna influencia positiva o negativa. Por ejemplo, ignoramos quién es capaz de reaccionar con un efecto placebo, o si todos podemos. Tampoco sabemos hasta dónde puede llegar ese efecto, y cuánto puede aproximarse al remedio real, ni cómo acentuarlo, y no tenemos idea sobre el grado de error que ha provocado en los llamados estudios de control. Finalmente se empieza a aceptar que disturbios psicológicos leves o intensos pueden causar enfermedades en el cuerpo propiamente tal, pero las circunstancias, o el grado en que lo hacen, no han sido estudiadas. Nuestras abuelas, por supuesto, sabían todo esto, nos decían que la tristeza, la preocupación obsesiva y otros sentimientos podían dañar el corazón, provocar úlceras, arruinar el cutis y hacernos más vulnerables a las infecciones. Pero eso era demasiado, folclórico, o, falto de rigor, para la ciencia, y así era. La medicina tardó años en advertir que la base de esa sabiduría humana merecía ser investigada. El desdén de la mente, de base cartesiana, ha tenido dos consecuencias negativas graves en la biología y la medicina. Colaboración de Sergio Barros 386 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Occidentales La primera, en el campo científico. El esfuerzo por entender la mente en términos biológicos generales se atrasó varias décadas y es justo decir que apenas empieza mejor tarde que nunca, seguro, pero la demora también significa que se ha perdido hasta ahora el impacto potencial que pudo tener en los asuntos humanos un conocimiento profundo de la biología mental. La segunda consecuencia negativa se relaciona con el diagnóstico y tratamiento eficaz de la enfermedad humana. Es verdad, por cierto, que todos los grandes médicos han sido hombres y mujeres no sólo versados en la fisiopatología de su época, sino que, principalmente gracias a su propia percepción y sabiduría acumuladas, entendían el conflicto en el corazón humano. Fueron expertos diagnosticadores y hacedores de milagros, gracias a una combinación de talento y saber. Sin embargo, nos engañaríamos si pensáramos que esos notables doctores representan el nivel de la práctica médica occidental. La combinación de la visión distorsionada del organismo humano con el crecimiento formidable de los conocimientos conspira para acrecentar, y no para disminuir, la insuficiencia de la medicina. A ello se suman innecesarios pero muy reales problemas económicos, que indudablemente empeorarán el desempeño médico. El gran público aún no comprende totalmente el problema creado en la medicina occidental por la grieta entre cuerpo y mente, si bien ahora. Último parece estar tomando conciencia de la situación. Sospecho que una respuesta compensatoria se traduce en el éxito que hoy en día conocen las medicinas, alternativas. Estas terapias tienen aspectos admirables, y es probable que haya mucho que colaboración de Sergio Barros 387 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Aprender de ellas Pero desgraciadamente lo que ofrecen, si bien adecuado para los problemas humanos, es insuficiente para combatir eficazmente las enfermedades. Aunque en justicia tenemos que reconocer que la mediocre medicina occidental logra resolver una cantidad notable de problemas de manera decisiva, es indudable que las prácticas alternativas enfocan su actividad en áreas sumamente menesterosas de la tradición médica occidental y que deberían ser investigadas y corregidas científicamente. Si, como lo pienso, el éxito actual de la medicina alternativa es un síntoma de la insatisfacción general por la incapacidad de la práctica tradicional para tratar al ser humano total, resulta evidente que esa manifestación seguirá agudizándose en los años que vienen, a medida que se profundiza la crisis espiritual de Occidente. Es improbable que en el corto plazo disminuyan los sentimientos heridos, el clamor desesperado por una corrección del dolor y sufrimiento individuales, el llanto incoado ante la pérdida de un nunca alcanzado sentido de equilibrio interno y felicidad, a los que aspira la mayoría de los humanos. 149. Sería absurdo pedirle a la medicina que por sí sola sanara una cultura enferma, pero resulta igualmente necio ignorar ese aspecto de la dolencia humana. Nota acerca de los límites actuales de la neurobiología. En el curso de este libro he hablado de hechos aceptados, de hechos polémicos, de interpretación de hechos, acerca de ideas compartidas o no compartidas por muchos de los que investigamos las ciencias. 149 Ver nota 141 Capítulo 11. Colaboración de Sergio Barros 388 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Cerebromentales, acerca de cosas que son como yo las digo, y cosas que pueden ser como yo las digo. Probablemente al lector le haya sorprendido mi insistencia en la incertidumbre de algunos, hechos, en que muchos acertos acerca del cerebro bajo. Ciertamente, me gustaría decir que sabemos con certeza cómo se las arregla el cerebro para hacer una mente. Pero no puedo, y temo que nadie pueda. Me apresuro a agregar que la ausencia de respuestas finales en el tema cerebro-mente no debe hacernos perder la esperanza, tampoco debe verse como un signo de fracaso de las ciencias que labran ese campo. Por el contrario, el ánimo de las tropas es alto, porque los nuevos descubrimientos se suceden con mayor rapidez que nunca. La falta de explicaciones. Precisas y comprensivas no significa que estemos en un callejón sin salida. Hay razones para creer que lograremos explicaciones satisfactorias, si bien sería necio adelantar una fecha, y más aún prometer plazos breves. La causa de preocupación no reside en la falta de progresos, sino más bien en el torrente de datos nuevos que la neurociencia entrega, torrente cuyo caudal amenaza ahogarla. Capacidad para pensar con claridad. ¿Acaso te preguntes, si tenemos este gran caudal de nuevas informaciones, por qué no están ya las respuestas definitivas? ¿Cuál es el motivo que nos impide dar una descripción completa y precisa de cómo vemos o, más importante, cómo es que hay un self que hace ese ver. La causa principal de la tardanza, podríamos decir la única, es la extrema complejidad de las interrogantes que claman respuesta. Es colaboración de Sergio Barros 389 preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Obvio que lo que buscamos dilucidar concierne a la actividad de las neuronas, de cuya estructura y función, incluyendo las moléculas que las constituyen y sus comportamientos más eficaces, descargar o involucrarse en pautas de excitación, tenemos un conocimiento substancial. Sabemos incluso algo de los genes que hacen que esas neuronas sean lo que son y operen de cierta manera. Pero es claro que la mente humana depende de la activación global de esas neuronas, ya que conforman complicados conjuntos que van desde circuitos microscópicos hasta los sistemas macroscópicos que se extienden por varios centímetros. Hay varios miles de millones de neuronas en los circuitos de un cerebro humano. En esas neuronas se forman unos 10 billones de sinapsis, y el largo de los cables, axones, conectores de la circuitería total llega a los cientos de miles de kilómetros. Debo estas estimaciones informales a Charles Stevens, neurobiólogo del Instituto Salk. El producto de la actividad en los circuitos es un patrón de descarga. ¿Qué se transmite a otros circuitos? El circuito puede o no descargar, dependiendo de una cantidad de circunstancias locales, suministradas por otras neuronas cuyos terminales están en la vecindad, y globales, traídas por compuestos químicos liberados en la sangre, como las hormonas. Las descargas de potencial de acción se realizan en un tiempo brevísimo, del orden de las décimas de milisegundo, es decir que en un segundo de vida mental el cerebro genera millones de patrones de descarga, en una vasta diversidad de circuitos, distribuidos en distintas regiones cerebrales. Colaboración de Sergio Barros 390 El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Debería quedar claro entonces que los secretos de la base neural de la mente no pueden ser develados desentrañando los misterios de una neurona aislada, por más típica que sea, o desenmarañando los intrincados patrones de actividad local en un circuito neuronal típico. En una primera aproximación, los secretos elementales de la mente residen en la interacción de patrones de descarga, generados por muchos circuitos neuronales, local y globalmente, momento a momento, dentro del cerebro. De un organismo vivo. No hay una sola y simple sino múltiples respuestas al acertijo cerebro-mente, todas sintonizadas con la miríada de componentes del sistema nervioso en sus distintos planos estructurales. Su entendimiento necesita de diversas técnicas y procedimientos, de diversos pasos. Los experimentos con animales pueden fundamentar parcialmente la tarea, que así tiende a avanzar con cierta rapidez. Pero otra parte de la experimentación camina a pasos más lentos, porque sólo se puede realizar, con la debida prudencia y limitación ética, en humanos. Algunos han preguntado por qué la neurociencia no ha logrado aún los resultados espectaculares que se han visto en las cuatro últimas décadas en biología molecular. Algunos incluso han preguntado cuál es el equivalente neurocientífico del descubrimiento de la estructura de ADN y si acaso algún dato neurocientífico igual ha sido establecido. Tal equivalencia no existe, si bien algunos hechos, en distintos niveles del sistema nervioso, se pueden interpretar como comparables al conocimiento de la estructura de ADN. Por ejemplo, entender de qué se trata el potencial de acción. Pero el colaboración de Sergio Barros 391 preparado por Patricio Barros El error de Descartes 3w.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Equivalente, a nivel del cerebro generador de una mente, tiene que ser una descripción a gran escala del diseño de circuitos y sistemas, que describa a la vez el conjunto de niveles micro y macroestructurales. Si el lector considera que son insuficientes las justificaciones anteriores de nuestros limitados conocimientos, me permito agregar dos más. Primero, como he indicado previamente, sólo una parte de la circuitería de nuestro cerebro está especificada en los genes. El genoma humano especifica con gran detalle la construcción de nuestro cuerpo, incluyendo el diseño global del cerebro, pero no todos los circuitos se desarrollan ni trabajan activamente como lo fijaron los genes. Gran parte de la circuitería cerebral individual, en cualquier momento dado de la vida adulta, es única, y refleja auténticamente la historia y circunstancias del organismo, esto no facilita, por cierto, desentrañar el misterio neural. Segundo, todo organismo humano opera en colectivos de seres similares, la mente, y conducta, de los individuos pertenecientes a esos colectivos, al operar en medios culturales y físicos específicos, no sólo se moldea por la acción de los genes. Para entender satisfactoriamente la fábrica cerebral de la mente y del comportamiento hace falta considerar su contexto cultural y social. Y esto torna verdaderamente atemorizador el intento resortes para la supervivencia en algunas especies no humanas, e incluso no primates, cuya memoria, razonamiento y creatividad son limitados, hay, pese a colaboración de Sergio Barros 392 preparado por Patricio Barros El error de Descartes Todo, www.librosmaravillosos.com Manifestaciones complejas seguramente en controles Antonio Reverendo Damasio De conducta neural es social basada sin natos. Los insectos, especialmente abejas y hormigas, ofrecen ejemplos notables de cooperación social que avergonzarían fácilmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas Más cercanos a nosotros, en algunos mamíferos abundan las manifestaciones similares, e incluso la conducta de lobos, delfines y vampiros, entre otras especies, sugiere una estructura ética. Es patente que los humanos poseen algunos de esos mismos mecanismos innatos, base probable de algunas de las estructuras éticas que usan. Sin embargo, las convenciones sociales y estructuras éticas más elaboradas, conforme a las cuales vivimos, deben haber surgido culturalmente y haberse transmitido de la misma manera en el curso de las generaciones. Si tal es el caso, podríamos preguntar, ¿qué gatilló el desarrollo cultural de esas estrategias? Es probable que hayan evolucionado como una manera de lidiar con las penurias experimentadas por individuos cuya capacidad para recordar el pasado y proyectar el futuro había crecido considerablemente. En otras palabras, las estrategias evolucionaron en individuos capaces de comprender que su supervivencia estaba amenazada o que la calidad de su sobrevida podía ser mejorada. Dichas estrategias sólo podían evolucionar en aquellas pocas especies cuyo cerebro presentara las siguientes características estructurales, primero. Una vasta capacidad para memorizar categorías de objetos y sucesos, es decir, para establecer representaciones disposicionales de entidades y colaboración de Sergio Barros 393 preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Sucesos en el nivel de categorías y en un único nivel. Segundo, una amplia capacidad para manipular los componentes de esas representaciones memorizadas y para moldear nuevas creaciones mediante combinaciones inéditas. La variedad más útil de esas creaciones consistió en los escenarios imaginarios, la previsión de resultados, la formulación de proyectos y el diseño de objetivos nuevos que extendieran la sobrevida. Tercero, una gran capacidad para almacenar el recuerdo de las creaciones descritas, esto es, los resultados previstos, los nuevos planes y las nuevas metas. A esas últimas llamo, memorias del futuro. 150 Si aceptamos que el motivo de la creación de estrategias destinadas a contender con la penuria fue el conocimiento más abundante de experiencias pasadas y futuros previsibles, tenemos que explicar ante todo por qué razón apareció el sufrimiento. Para ello, debemos estudiar las sensaciones biológicamente prescritas, como el dolor y su contrario, el placer. Lo curioso es, por supuesto, que cuando no existía la facultad racional ni el sufrimiento individual, los mecanismos biológicos que subyacen a lo que ahora llamamos dolor y placer fueron también un importante motivo por el cual se seleccionaron y combinaron los instrumentos innatos de supervivencia tal como fueron en la evolución. Es posible que eso signifique sencillamente. Que el mismo dispositivo simple, aplicado a sistemas de diversa complejidad, lleva a resultados diferentes pero correlacionados. Así, tienen la misma causa fundamental el sistema David Ingvar también ha utilizado, en el mismo sentido preciso, el término, memorias del futuro. 150 Colaboración de Sergio Barros 394 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Inmune, El hipotálamo, Las capas corticales frontales ventromediales y la declaración de los derechos humanos. Dolor y placer son los resortes que el organismo requiere para que las estrategias instintivas y adquiridas operen con eficacia. Probablemente también fueran las palancas que controlaron el desarrollo de estrategias sociales decisorias. Cuando, en los grupos sociales. Muchos individuos experimentaron las dolorosas consecuencias de fenómenos psicológicos, sociales y naturales, fue posible desarrollar tácticas intelectuales y culturales para lidiar, y acaso atenuar, la experiencia del dolor. Dolor y placer ocurren cuando tomamos conciencia de ciertos perfiles de estado cuerpo que se desvían claramente de la gama básica. La configuración de estímulos y de patrones de actividad percibidos como dolor barra placer, está fijada a priori en la estructura cerebral. Las sensaciones de dolor y placer ocurren porque los circuitos descargan de una manera determinada, y esos circuitos existen porque fueron genéticamente instruidos para formarse de esa manera particular. Aunque nuestras reacciones ante el dolor y el placer se pueden modificar gracias a la educación. Son un ejemplo primordial de los fenómenos mentales dependientes de la activación de disposiciones innatas. Hay que distinguir dos componentes del dolor y el placer. En el primero, el cerebro compone la representación de un cambio en el estado corporal, que es referido a una parte del cuerpo. Se trata de una percepción somatosensorial en sentido propio y viene de la piel, de una mucosa, o de parte de un órgano. El segundo componente colaboración de Sergio Barros 395 preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio resulta de una alteración más general del estado corporal, es decir, de una emoción. Llamamos placer o dolor al concepto de un determinado paisaje corporal que nuestro cerebro percibe, dicha percepción luego es modulada en él. Cerebro por neurotransmisores y neuromoduladores, que afectan la transmisión de señales y la operación de los sectores cerebrales pertinentes que representan el cuerpo. La liberación de endorfinas, la morfina propia del organismo, que unen a receptores opioides, similares a aquellos en que actúa la morfina, es un factor importante en la percepción de un paisaje placentero, y puede cancelar o reducir la percepción de un paisaje doloroso. Aclaremos un poco más la idea con un ejemplo. Diría que las cosas suceden así, a partir de terminales nerviosas estimuladas en un área corporal, cuyo tejido sufre un daño, digamos, la raíz de un diente, el cerebro construye una representación transitoria de un cambio corporal local, que difiere de las representaciones previas para dicha área. El patrón de actividad que corresponde a señales de dolor, y las características perceptuales de la representación resultante, son determinadas íntegramente por el cerebro, pero de ningún modo difieren neurofisiológicamente de cualquier otro tipo de percepción del cuerpo. Si eso fuera todo, sin embargo, postulo que todo lo que sentiría sería una imagen particular de cambio corporal, sin consecuencias molestas. Es posible que no te gustara, pero tampoco te sentirías incómodo. El punto es que el proceso no se detiene ahí. El inocente procesamiento del cambio corporal gatilla rápidamente una ola de cambios adicionales de estados de cuerpo colaboración de Sergio Barros 396 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Que desvían Aún más el estado corporal global de la gama básica. El estado que resulta es una emoción con un perfil particular. A partir de esas desviaciones subsiguientes del estado corporal, se forma la desagradable sensación de sufrimiento. ¿Por qué se las experimenta como sufrimiento? ¿Por qué el organismo así lo dice? Venimos a la vida con un mecanismo preorganizado para darnos las experiencias de dolor y de placer. La historia individual y la cultura pueden modificar el umbral de gatillaje inicial o suministrarnos medios para amortiguarlo. Pero el dispositivo esencial nos es dado al venir a la vida. ¿Para qué sirve tener esos mecanismos preorganizados? ¿Por qué existe ese estado adicional de molestia, cuando bastaría con la imagen de dolor? Es una buena pregunta, pero la razón puede relacionarse con que el sufrimiento nos pone sobreaviso. Sufrir ofrece la mejor protección para la supervivencia, ya que acrecienta la probabilidad de que los individuos escuchen las señales y actúen para evitar lo que las causa o para corregir sus efectos. Si el dolor es un resorte que permite el despliegue de pulsiones e instintos y el desarrollo de estrategias decisorias pertinentes, se sigue que la alteración, durante la percepción del dolor, debería acompañarse de impedimentos conductuales. Así parece ser el caso, individuos nacidos con una rara condición, conocida como ausencia congénita de dolor, nunca adquieren estrategias conductuales adecuadas. Muchos parecen siempre risueños y contentos, a pesar de que su postura provoque lesiones en sus articulaciones, al no sentir dolor, mueven sus articulaciones mucho más allá de lo colaboración de Sergio Barros 397 preparado por Patricio Barros El error de descartes mecánicamente www.librosmaravillosos.com imposible, rompiendo Antonio Reverendo Damasio ligamentos y cápsulas, quemaduras severas, y cortes, no retiran la mano de una plancha caliente o de un cuchillo que hiere su piel. 151 Como aún pueden sentir placer y pueden así ser influidos por sentimientos positivos, resulta todavía más interesante que su comportamiento sea defectuoso. Pero, aún más fascinante es la hipótesis de que los dispositivos resorte tengan un papel no sólo en el desarrollo, sino en el desarrollo de estrategias de toma de decisión. Los pacientes con daños prefrontales han curiosamente alterado sus respuestas al dolor. La imagen localizable del dolor en sí misma. Está intacta, pero faltan, por ejemplo, las reacciones emocionales que son parte esencial del proceso doloroso, y cuando están son anormales, por decir poco. Esta disociación, manifiesta en los pacientes a quienes se ha provocado quirúrgicamente una lesión cerebral para aliviar un dolor crónico, ofrece más evidencias a la investigación. Ciertas condiciones neurológicas implican un dolor intenso y frecuente. Un ejemplo es la neuralgia trifacial, conocida como ticduloreux. El término neuralgia quiere decir dolor de origen neural y el apelativo trifacial se refiere al nervio trigémino, que abastece los tejidos del rostro y transmite señales faciales al cerebro. La neuralgia trifacial, trigeminal, afecta la cara, generalmente en un lado y en una mejilla. Súbitamente, un acto pueril como tocarse la piel, e incluso la más inocente caricia del viento, pueden gatillar un dolor agudísimo. Los afectados dicen que sienten como sin navajas. 151 Overfields, 1987. Pine. Nueva York, Grauilbock. Cobalto. Colaboración de Sergio Barros 398 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio le sajaran la piel o que alfileres se les clavarán hasta el hueso. Suele suceder que toda su vida gire alrededor del dolor, difícilmente son capaces de pensar en otra cosa cuando el dolor aparece, y eso puede ser frecuente. Sus cuerpos se repliegan, se anudan a la defensiva. La condición de las neuralgias resistentes a la medicación disponible se clasifica como intratable o refractaria. En esos casos, la neurocirugía puede venir en ayuda. y ofrecer la posibilidad de alivio mediante una intervención quirúrgica. Una modalidad de tratamiento intentada en el pasado fue la leucotomía prefrontal, descrita en el capítulo 4. Los resultados de esta operación ilustran mejor que cualquier otra cosa la distinción entre el dolor en sí, es decir, la percepción de cierta clase de signos sensoriales, y el sufrimiento, es decir, la sensación que. resulta de la percepción de la reacción emocional ante aquel primer mensaje. Consideremos un episodio que me tocó presenciar cuando hacía mi práctica con Almeida Lima, el neurocirujano que ayudó a Egas Moniz a desarrollar la angiografía cerebral y leucotomía prefrontal. De hecho, Lima realizó la primera de esas intervenciones. Lima, que además de ser un habilísimo cirujano era un hombre compasivo. Practicaba una forma modificada de leucotomía para él. Tratamiento del dolor refractario, y estaba convencido de que el procedimiento se justificaba en casos desesperados. Quería que yo viera un ejemplo del problema desde el principio mismo. Me acuerdo vívidamente del paciente en cuestión, sentado en la cama, esperaba la operación. Acurrucado, casi inmóvil, sufría colaboración de Sergio Barros 399 preparado por Patricio Barros El Error de Descartes. www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Intensamente, aterrado de poder gatillar dolores adicionales. Dos días después, cuando Lima y yo lo visitamos en nuestra ronda, era una persona distinta. Relajado como cualquier otro, jugaba a las cartas con un amigo en su habitación de la clínica. Lima le preguntó por el dolor. El hombre miró y dijo alegremente, Oh, el dolor es el mismo, pero me siento muy bien, gracias. Evidentemente, la operación había eliminado la reacción emocional que es parte de lo que llamamos dolor. Su expresión facial, su voz y su postura eran las que se asocian con estados placenteros, no con dolor. Sin embargo, la intervención parecía haber afectado poco a la imagen de alteración local en la zona del cuerpo abastecida por el nervio trigémino, de manera que el paciente decía que el dolor era el mismo. Si bien el cerebro no podía engendrar sufrimiento, seguía fabricando, imágenes de dolor, esto es, procesando normalmente la cartografía somatosensorial de un paisaje doloroso, 7, este ejemplo, además de lo que puede enseñarnos acerca de los mecanismos del dolor, revela la separación entre la imagen de una entidad, estado del tejido biológico equivalente a una imagen de dolor, y la imagen de un estado corporal que califica a la imagen de la entidad por medio de una justa posición en el tiempo. Creo que uno de los mayores esfuerzos de la neurobiología y de la medicina debería apuntar a aliviar el tipo de sufrimiento que acabo de describir. Una meta no menos importante para los afanes biomédicos sería la de atenuar la penuria en las enfermedades mentales. Como a vérselas con el sufrimiento que nace de los conflictos personales y sociales, fuera del campo médico, es un colaboración de Sergio Barros 400 preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Asunto distinto y aún no resuelto. La corriente actual es no hacer distinción alguna y recurrir al planteo médico habitual para eliminar cualquier incomodidad. Los defensores de esta actitud esgrimen un argumento atractivo. Si un aumento de los niveles de serotonina, por ejemplo, no sólo puede tratar la depresión sino reducir simultáneamente transformarte en una la persona agresividad, desinhibirte y más por no segura, que aprovecharlo. ¿Quién, excepto un aguafiestas o un puritano, podría negar al prójimo los beneficios de estas maravillosas drogas? El problema, por supuesto, es que la elección no es tan clara, por varias razones. Primero, los efectos a largo plazo son desconocidos. Segundo, igualmente misteriosas son las consecuencias sociales de una ingesta masiva de drogas. Tercero, y quizá la más importante, verosímilmente, si la solución propuesta para aliviar el sufrimiento individual y social elude las causas reales del conflicto personal y colectivo, su acción no durará mucho tiempo. Puede mitigar un síntoma, pero no resuelve la raíz del problema. He hablado poco del placer. Dolor y placer no son gemelos, o imágenes especulares entrecruzadas, por lo menos en cuanto al rol que desempeñan en la supervivencia. La señal de dolor es la que más frecuentemente nos aparta de un peligro inminente, mediato o inmediato. Resulta difícil imaginar que puedan sobrevivir individuos y sociedades gobernados por el afán de placer o por el simple deseo de mitigar el dolor. Algunos desarrollos actuales en culturas más y más hedonistas, y el trabajo que hago junto a mis colegas buscando los correlatos neurales de las distintas emociones, respaldan esta colaboración de Sergio Barros 401 preparado por Patricio. Barros el error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Opinión. Parece existir una variedad mucho más abundante de emociones negativas que positivas, y aparentemente el cerebro las manipula mediante sistemas diferentes. Quizá Tolstoy pensó eso cuando escribió, al principio de Ana Karenina, todas las familias felices se parecen, una familia desgraciada lo es a su manera. Colaboración de Sergio Barros 402 preparado por Patricio Barros el error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Lecturas adicionales a continuación Detallo algunos libros relativos a los tópicos que he discutido. Obviamente esta no es una lista comprensiva de referencias. Los títulos se agrupan en áreas generales, pero debería quedar claro que muchos abarcan más de una. Categoría. Fuentes clásicas Darwin, Charles, 1872, The Expression Grados Fahrenheit The Emotions Indio Man and Animals. La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Nueva York, New York Philosophical Library. G. Swind, N., 1974. Selected Papers on Language and Brain. Selección de ensayos sobre la mente y el cerebro. Boston Studies Indio The Philosophy Grados Fahrenheit Cience, Vol. 16. Teneterlands, Don. Rey del Publishing Company. E.B., Dono, 1949. The Organization Grados Fahrenheit B. A. B. Or, La Organización de la Conducta. Nueva York, Willey. James, W. 1890. The Principies Grados Fahrenheit Psychology, Principios de Psicología. Vol. 1 y 2. Nueva York, Dover Publications. Fuentes técnicas Churchland, P. Siglo y Tonelada J. Sechnovsky, 1992. The Computational Brain, Models and Methods on The Frontier Grados Fahrenheit Computational Neurosciense. El Cerebro Computacional, Modelos y Métodos, En las Fronteras de la Neurociencia Computacional, Cambridge, MA, Bradford Box barra MIT Prensa Colaboración de Sergio Barros 403 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes Damasio. Hora 3 W. Librosmaravillosos.com Miar Damasio Antonio Reverendo Damasio, 1989, Lesión Análisis Indio Neuropsichology, Análisis de Lesiones en Neuropsicología, Nueva York. Oxford University Prensa Damasio. Hora, 1994. Human Brain Anatomy Indio Computer y Ced Images, Anatomía del Cerebro Humano en Imágenes Computarizadas. Nueva York, Oxford University Prensa Candel, E. Reverendo, J. Hora Swartz y Tonelada Majestad Gesell, Eds, 1991. Principies Grados Fahrenheit Neurals Cience, Principios de Ciencia Neural. 3RD Edición. Norvalk, CT, Apleton and Lange. Emoción de Sousa, Reverendo, 1991, Terrationality Grados Fahrenheit. Emotion, La Racionalidad de la Emoción. Cambridge, MA, MIT Prensa Izar, K.E., J. Cagan, y Reverendo Beza Honk, 1984. Emotion, Cognition and Behavior, Emoción, Cognición y Conducta. Nueva York, Cambridge University Prensa Cagan, J., 1989. Unstable Ideas, Temperament, Cognition, and Self, Ideas Inestables, Emoción, Cognición y Self. Cambridge. MA, Harvard University Prensa Mandler. G., 1984. Mind. And Body, Psychology Grados Fahrenheit Emotion and Stress, Cuerpo y Mente, Psicología de la Emoción y el Estrés. Nueva York, WWW Norton y Cobalto. Pensamiento y Razonamiento Fuster, Joaquín Majestad, 1989. T. Prefrontal Cortex, Anatomy, Physiology, and Neuropsychology Grados Fahrenheit T. Frontal Love, La Corteza Colaboración de Sergio Barros 404 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio. Reverendo Damasio Prefrontal, Anatomía, Fisiología y Neuropsicología del Lóbulo Frontal, 2ª edición. Nueva York, Ravenprensa Gardner, Ora, 1983. Frames Grados Fahrenheit Mind, T. Theory Grados Fahrenheit Multiple Intelligences, Esquemas Mentales, Teoría de las Inteligencias Múltiples. Nueva York, Basic Box. Johnson Laird, P.N., 1983. Mental Models, Modelos Mentales. Cambridge, MA, Harvard University Prensa Prebram. Kaora, I. Arluria, Eds, 1973. Psychophysiology Grados Fahrenheit T. Frontal Love, Psicofisiología del Lóbulo Frontal. Nueva York, Academic Prensa Sutherland, Siglo, 1992. Irrationality, T. N. Mibitin, Irracionalidad, El Enemigo Adentro. Londres, Constable. De la Filosofía de la Mente a una Neurociencia Cognitiva Churchland, P. Siglo, 1986, Neurofilosofi, Tobara Unifiez Cience Grados Fahrenheit T. Mindrein, Neurofilosofia. Hacia una Ciencia Unificada del Cerebro-Mente, Bradford Box, Cambridge, MA, MIT Prensa Churchland, Policía Militar, 1984. Mater and Consciousness, Materia y Consciencia. Cambridge, MA, Bradford Prensa Churchland, Policía Militar, 1994. Tengine Grados Fahrenheit Reason, Teseat Grados Fahrenheit T. Soul, A Philosophical Journey into the Brain, El Motor de la Razón, El Asiento del Alma, Viaje Filosófico al Interior del Cerebro, Cambridge, MA, MIT Prensa de Net, Don Calle, 1991. Consciousness Splineed. La Conciencia Explicada. Nueva York, Little Brown. Colaboración de Sergio Barros 405 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Duday, I, 1989. T. Neurobiology Grados Fahrenheit Memory, Concepts, Findings, Trends, Neurobiología de la Memoria, Conceptos, Hallazgos. Tendencias. Nueva York, Oxford University Prensa Flanagan. O, 1992. Consciousness Reconsiderad, Lo Consciente, Reexaminado. Cambridge, MA, MIT Prensa Gazaniga, Majestad San Ije. Ledox, 1978. T. Integrated Mind, La Mente Integrada. Nueva York, Plenum Prensa Inde, Reverendo Alteza, 1990. T. Interdependence Grados Fahrenheit T. Beaviorals Ciences, Phil. Transgrados Fahrenheit T. Royal Society, Londres, 329, 217-227. Ubel. Donora, 1987. E. Ye, Brain and Vision, Ojo, Cerebro y Visión, Scientific American Library. Distributed by W. Ora Freeman, Nueva York. Humprey, N., 1992. A History Grados Fahrenheit T. Mind, Evolution and Tevirt Grados Fahrenheit Consciousness, Historia de la Mente, La Evolución y el Nacimiento de la Conciencia, Norvalc, C.T., Simone y Suster. Johnson, Majestad, 1987. Tevodí Indio Tevind, Tevodí Libasis Grados Fahrenheit Meaning. Imaginación, Andreasson, El Cuerpo en la Mente, La Base Corporal de Significado, Imaginación y Razón. Chicago, University Grados Fahrenheit Chicago Prensa Coslin, Siglo Majestad, Yoko Enig, 1992. Beth Mind, Tev New Cognitive Neurosciense, Mente Húmeda, La Nueva Neurociencia Cognitiva, Nueva York, Tevri Prensa Lakoff, G., 1987. Women, Fear, and Dangerous Teens, Bad Categories Reveal About The Mind, Mujeres. Fuego y Cosas Peligrosas, Lo que las Categorías Revelan de la Mente. Chicago, University. Grados Fahrenheit Chicago Prensa Colaboración de Sergio Barros 406 Preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Magnusson, Don, Calle 1988. Individual Development Indian Interaccional Perspectiva a Longitudinal Study, El Desarrollo Individual en una Perspectiva Interaccional, Un Estudio Longitudinal. Yils Dale, N.J., Eribaum Associates. Miller, J., 1983. Estates Grados Fahrenheit. Mind, Estados de Ánimo, Mente, Nueva York, Panteón Vox. Ornstein, Reverendo, 1973. The Nature Grados Fahrenheit Human Consciousness, Naturaleza de la Conciencia Humana. San Francisco, W.O.R. Freeman. Rose, Siglo, 1973. Un Othie Conscious Brain, El Cerebro Consciente. Nueva York, Nof. Router, Majestad, y Router, Majestad, 1993, Developing Minds, Challenge and Continuity Across Telefespan, Mentes en Desarrollo, Desafío y Continuidad a través de la Vida, Nueva York, Basic Box. Searle, J. Reverendo, 1992. Terre Discovery Grados Fahrenheit The Mind, El Redescubrimiento del Cerebro. Cambridge, MA, Bradford Box, MIT Prensas Quire, L. Reverendo, 1987. Memory and Brain, Memoria y Cerebro. Nueva York, Oxford University Prensas Zequi, Siglo, 1993. A Vision Grados Fahrenheit The Brain, Una Visión del Cerebro, Cambridge. MA, Blackwell Scientific Publications. Biología General Barcow, J. Ora, L. Cosmides y J. Tobey, Eds, 1992. The Adapted Mind, Evolutionary Psychology and The Generation Grados Fahrenheit Culture, La Colaboración de Sergio Barros 407 Preparado por Patricio Barros El Error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damásio Mente Adaptada, Psicología Evolucionista y Generación de Cultura. Nueva York, Oxford University Prensas Bateson, p. 1991. The Development and Integration Grados Fahrenheit Bavior, Essays in the Honor Grados Fahrenheit Robert Inde, Desarrollo e Integración de la Conducta, Ensayos en Honor de Robert Inde. Nueva York, Cambridge University Prensas Edelman, g., 1988. Topobiology, Topobiología, Nueva York, Basic Box. Finch. Calle, 1990. Longevili, Senescente, Ante Genome, Longevidad, Senescencia y Genoma. Chicago, The University Grados Fahrenheit Chicago. Prensa Gold, Siglo J, 1990, The Individual Indio Darwinsbold, El Individuo en el Mundo Darwiniano. Edimburgo. Escocia, Edimburgo University Prensa Jacob. F, 1982. T posible and T actual, lo posible y lo efectivo, Nueva York, Pantheon Box. Kaufman, Siglo Alteza, 1993. Te Origins Grados Fahrenheit Order, Self-Organization and Selection Indio Evolution, Los Orígenes del Orden, Auto-Organización y Selección en la Evolución. Nueva York, Oxford University Prensal Wanting, Reverendo Calle, 1991. Biologías Ideologi, The Doctrine Grados Fahrenheit DNA, La Biología como Ideología, La Doctrina del ADN. Nueva York, Harper Perennial. Medawar, PB, IJ Siglo Medawar, 1983, Aristotleto Zoos, A Filosopical Dictionary Grados Fahrenheit Biology, de Aristóteles Azoos, Diccionario Filosófico de Biología. Cambridge, MA, Harvard University Prensa. Colaboración de Sergio Barros 408 Preparado por Patricio Barros El Error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Purves. Don, 1988. Body and Brain, Atropic Theory Grados Fahrenheit Neural Connections, Cuerpo y Cerebro, Una Teoría Trófica sobre la Conexión Neural. Cambridge, MA, Harvard University Prensa Salk, J, 1973. Survival Grados Fahrenheit Teguis Est, La Supervivencia del Más Sabio, Nueva York. Harper Robb. Salk, J, 1985. The Anatomy Grados Fahrenheit Reality, Anatomía de la Realidad. Nueva York, Praeger. Stent, G Siglo, Edición, 1978. Morality Asa Biological Phenomenon, La Moralidad como Fenómeno Biológico. Berkeley, University Grados Fahrenheit California Press Neurobiología Teórica Chanyeux, JP, 1985. Neuronal Man, The Biology Grados Fahrenheit Mind, El Hombre Neuronal, Biología de la Mente, Traducido por L. Garay, Nueva. York, Panteón Box. Crick, F, 1994. The Astonishing Hypothesis, The Scientific Search for the Soul, La Hipótesis Asombrosa, La Búsqueda Científica del Alma. Nueva York, Charles Screeners Sons. Edelman, G Majestad, 1992. Brigtire, Brilliant Fire. Nueva York, Basic Box. Koch, C, y J. L. Davis, Eds. 1994, Largescale Neuronal Teories Grados Fahrenheit The Brain, Teorías Neuronales Cerebrales de Gran. Escala, Cambridge, Bradford Box, MIT Prensa. De Interés General Colaboración de Sergio Barros 409 Preparado por Patricio Barros El Error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Blackmore Calle, 1988. Temind Machine, La Máquina Mental, Nueva York, BBC Box. Johnson, G, 1991. Indiote Palaces Grados Fahrenheit Memory, En los Palacios de la Memoria. Nueva York, Nof. Ornstein. R, y P. Erlich, 1989. New World New Mind, Moving to Bar Conscious Evolution, Mundo Nuevo, Mente Nueva, Hacia una Evolución Consciente. Norwalk, C.T., Simone y Suster. Restaque. Reverendo Majestad, 1988. Temind, La Mente. Nueva York, Bantambox. Scientific American, 1992. Especial y Sueon, Mind and Brain. Edición Especial sobre la Mente y el Cerebro. Colaboración de Sergio Barros 410 Preparado por Patricio. Barros El Error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio Agradecimientos durante la preparación del manuscrito, tuve la fortuna de contar con los consejos de varios colegas, que leyeron el material y ofrecieron sugerencias. Ellos son Ralf Adolfs, Úrsula Bellugi, Patricia Churchland, Paul Churchland, Francis Crick, Victoria Fronkin, Edward Lima, Frederick Nam, Charles. Rockland, Kathleen Rockland, Daniel Tranel, Gary Van Oessen, Jonathan Winson, Stephen Anderson y Arthur Benton. Aprendí muchísimo en los amistosos debates que frecuentemente sus comentarios estimularon, sobre todo, como fue el caso algunas veces, cuando no lográbamos llegar a ningún acuerdo. Agradezco a todos ellos por su tiempo, conocimientos y erudición, aunque no hay palabras para reconocer mi Gratitud hacia Ralf, Dan, M.R.S. Lundi y Charles por la paciencia con que leyeron diferentes versiones de los capítulos, ayudándome a mejorarlos. La experiencia sobre la cual escribo se ha ido acumulando a lo largo de 25 años, 17 de los cuales en la Universidad de Ioba. Estoy muy agradecido a mis colegas del Departamento de Neurología, especialmente a los miembros de la División de Neurociencia Cognitiva, Hanna Damasio, Daniel Tranel, Gary Van Oessen, Kathleen Rockland, Arthur Benton, Matthew Rizzo, Thomas Grabowski, Stephen Anderson, Ralph Adolfs, Antoine Bechara, Robert Jones, Joseph Barras, Julie Fiez, Ekaterin Semendeferi, Ching Chiang Chu, Joan Brandt y Mark Nobrot, por lo que me han enseñado a lo largo de los años, y por el espíritu profesional con el colaboración de Sergio Barros 411 preparado por Patricio Barros El error de Descartes www.librosmaravillosos.com Antonio Reverendo Damasio que contribuyeron a crear un entorno único para la investigación de mente y cerebro. Estoy igualmente agradecido a los pacientes neurológicos que han sido estudiados en mi departamento, cuyo número hoy supera ya los 1800, por haberme brindado la oportunidad de entender sus problemas. Quisiera poder dar las gracias a John Arlo por la documentación que nos legó sobre Pineas Gage, que sustenta los primeros capítulos de este libro. Gracias a los conocimientos actuales, permite diversas inferencias y conjeturas interesantes, pero no son la fuente de mis descripciones de M. R. Adams, o del clima el día del accidente, simples artificios literarios. Betty Redeker preparó el manuscrito con la dedicación, profesionalismo y sentido del humor característicos de su trabajo. John Spradling y Denise Krutzfeld me ayudaron con indagaciones bibliográficas, con su eficiencia habitual. Y agradezco a Timothy Meyer por su experta edición. Este libro no habría podido ser escrito sin el influjo profundo, y la guía experta, de Michael Carlisle y Jane Isai, dos amigos, cuyo entusiasmo y lealtad no tienen precio. Las ideas, descubrimientos, sugerencias e inspiración de Han nada más.